¡Muy buenas! De Pizarra Prato, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Y hoy vengo ya a hacerme una partida que me apetece sin mods ni nada Simplemente he venido a hacerme un daily run porque hace mucho en el juego y resulta aparecido Lazaro Cuando vosotros veáis el daily run pues obviamente será más tarde de cuando haya salido Una semana, calculo más o menos más tarde Sí, seis días, ¿no? Bueno, estoy... Porque estoy grabando un montón de vídeos ahora que me voy a la derinja que en unos días Y tengo que tenerlos todos preparados, al menos los de Skyrim que es una serie programada Y luego unos cuantos vídeos así más para rellenar entremedia Y bueno, pues vamos a darle un poquito a Isaac Así de esta semanita tendréis probablemente dos run de Isaac normales Un reto y un vídeo de Overwatch, ¿vale? Aparte de los tres de Skyrim pertinentes Bueno, ¿qué tenemos por aquí Lazaro? ¿Vamos a ir corriendo? Yo siempre me tiro la píldora rápido, me da igual todo, tío, el sal Bueno, después de estar jugando hace nada con el Isaac original Esto es la vida, esto es placer O sea, porque es súper jodido el Isaac original No... O sea, me dolía todo, me dolía la vida En fin, vamos a ver si no nos encontramos nada de vida por aquí Porque si nos encontramos vida voy a tener que suicidarme Para pillarla, básicamente Eh, Minimush, no está mal, eh, me gusta, me lo llevo No, me gusta la velocidad que da el Minimush Te hace pequeñito Y siempre me mola ser más pequeñito, ¿qué querés que os digas? Es hasta el corazón el Daily Run, bueno, fácil Lo guay de los Daily Run es que suelen fácil Y yo como estoy acostumbrado a jugar en difícil Se me hace ya bastante sencillo Y el... En fácil Así que, guays es A ver, señor, tenemos un problema usted y yo Eh, déjame salir Vale No tengo el modelo de estas puestos, pero da igual realmente Si alguna de estas parte ya se me ha olvidado, pero no me apetece Bueno, no, si me lo cambio ahora no Si me lo pongo ahora no pasa nada, no, no me penaliza el tiempo Pero no sé si por el modelo... Es que el modelo de estas se sabe que ha dado algunos problemas para... Para detectar cheats Entonces te pueden poner como que tienes cheats Aunque no lo estés usando simplemente por tener ese mod Porque tiene algo que modifica el juego Entonces mejor no me la juego, ¿vale? Porque el ISAR no te reconoce Pero la página de GridBad Que es el culo de Grid, literalmente Que es la que lleva las puntuaciones más oficiales Y que de verdad sí pilla más o menos gente que hace cheats Hay gente que es verdad que la ha pillado y no ha hecho Pero la página de GridBad sí es... La lleva bien y te pillan si hacen cheats Y no me apetece que mi historial se manche La verdad es que suelo ser muy malo en los runs Esto suelo quedar por los 500, 600 primeros la mayor parte de veces Pero nunca he llegado a algo más alto que eso Y hace mucho también que no juego de iris runs, ¿eh? Antes los hacía a diario Estuve durante varios meses haciéndolos cada día Pero ya... Bueno, recuerdo que hice El último que hice fue el del Día de los Inocentes El de Atres Full del 1 de abril, ¿eh? Después de eso no he vuelto a hacer más Vendría bien una llave ¡Oh! Y me da al final el puto Y me da al final Bueno, la vida que me ha quitado me ha servido para coger más vida, ¿no? Pero... Mal Por cierto, tengo un huevo de rango Ahí no puedo entrar Seguimos para adelante ¡Ah! Hijo de puta Que que me den... No es porque tenga miedo a que vaya a morir Sino porque me puede joder bastante Voy a no coger vida por ahora Ahí estamos Como empezamos a encontrar cositas de esas Me voy a estar quieto y no me voy a coger vida, ¿eh? Un cofre No me interesa por ahora Vamos a entrar aquí Que es gratis Perfecto Dos bombas Y más bombas Hijo de puta Nos hacemos daño No pasa nada Estamos perdiendo puntos haciéndonos daño Pero puede convenirnos A lo mejor me conviene ir suicidándome Porque hay corazón azul aquí y tal Pero probablemente acabe muriendo contra el boss No sé si cogérmelo y eso antes El corazón azul Para asegurar más Más un poquillo más la sala de demonios Quién sabe No sé Mejor simplemente voy a ser bueno Y que no me dé el boss Que yo puedo Yo sé que puedo Y muerto Una, dos y tres Trinque hay, guay Un trinque bastante chulo, la verdad Te ayuda a veces con el festillo y el veneno Que no está mal Una llave, perfecto Vamos a hacernos el boss antes Y ahora ya vemos que hacemos el resto del piso Adiós, hijo de puta Asco de boss Vení aquí, vení aquí A la esquina Uno ha muerto Ya el otro solo me da un poquito más igual Y ahora a por el boss A por el jefazo ¡No! Se me había olvidado que no se trababa en la bomba Se me había olvidado Que no se... ¡Ah! Que no se pillaba en la bomba El puto Lo estoy haciendo bastante años, eh Me deja en paz, pesado ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sustaco! ¡Quieto! Vale ¡Uf! Ahí está Ya venía por bien, pero no ¡Vira! Pues entonces ya sabemos lo que hay que hacer Independientemente de lo que haya en el boss Me voy a morir De hecho me va a servir para entrar en la sala de desafío A ver si hay algo muy útil Ya voy así Con el daño subido Lo cual está bien Vamos a coger el corazón azul Ahora vemos que hay ahí dentro No reventa Aparte ya no puedo Aparte ya no puedo No reventa Y ahora sale el tesoro ¡Oh! Dios Se puede liar un poco Pero bueno Yo creo que podré llevarlo bien Sobre todo para los bosses Viene muy bien el explosivo Espero que no me trolle mucho Porque contra el enemigo Ya sabéis que trollea un poquito a veces este ítem Un poquito mucho Entonces vamos a gastar cuidado Vamos a cogernos Esto y este medio corazón Ya encontraremos ¡No! No se ha cogido, tío Le voy a decir que ya encontraríamos trabajo Pero joder ¡Uy! Me encantan las cosas inundadas Vale, vale Que no explote Bueno, ahí Exacto Ahí se puede explotar Te quiero ¡Guapo! Vale Clavao Sal, 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 sal Dios, qué grande Se ha vuelto a esconder Venga, venga, venga Explosivo No me hagas perder tiempo Vale He matado igual Llave ¡Uh! Corazón dorado también Perfecto Hostia puta Hostia puta Cuando viene la babosa por mí ahí Explotada en plan ¡A la huacbar! Como que mal puede salir esto, ¿no? ¡Tara ta ti tari 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 tara tará! ¡Uh! Esa babosa Esa babosa Cuidado, ¿eh? Cuidado con la babosa Que sería parda ¡Uh! Cáncer Te quiero Cáncer es bien Cáncer es bien, ¿eh? Wow Y explotió Lo bueno explosivo Es que A los bosses Le haces pa, pa, pa Y explotan Diez mil veces Hostia, tú Qué asco, sal ¡Ay, ay! Me golpearon nomás Cuidado Cuidado Bueno, esa ya Como se va a morir sola Y esta también Una moneda La llevo ¡Bomba! ¡Uh! Eso no me ha explotado en la boca ¡Milagro! Una bomba Gracias Y... ¡Ay! ¡Uf! Me lo he corrado un montón Esto va a ser bueno ¡Ah! Yo lo sabía Soy todo bueno Ostras, chaval Pestinencia va a explotar muy fuerte Sí, sí Tú tira, tú tira Todo lo que quieras que explote ¡Je, je! ¡Madre mía! Así todo fácil esto, ¿eh? Para los bosses es genial El posible, la verdad Ahí no vamos a decir nada Contra bosses Vamos a ver que hay aquí No sé para qué me he cogido la vida Cuando... Exacto Me voy a coger el compañero, ¿eh? Coño, me ha quitado... Me voy a coger el compañero Porque el compañero ayuda mucho A algunos enemigos Sobre todo los que cargan Contra ti y tal Vamos a ver cómo está Esto se está grabando bien todo Perfecto todo Vamos a subirle un poco el volumen al juego Que no haya problema Vale, venga No sé cómo voy a quedar No creo que quede muy bien, ¿eh? Tampoco Vamos a los pickups y tal Hay que intentar cogerlos Que dan punto Son más importantes que el tiempo Eh, ha ayudado bastante El muñecajo Parece que no Pero es la tontería ¡Ostras! Que hasta lo hemos ganado ¡Abel! No solo hemos ganado Sino que vamos a quedar primero, ¿eh? Y este otro compañero Nos puede ayudar Nos puede venir bien Bueno, pickups Explotar muy fuerte Mientras no salte Hijo de puta Mientras no salte Comienza a saltar Venga, muere Muere Ahí, 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 ahí Te tengo Te tengo Ya, ya da igual Ya te tengo Uf No me has dado de milagro Coño, que los ojos pueden explotar también Podemos tener un problema aquí, ¿eh? El explosivo es lo que tendría que hacer Hacer daño cuando se pega también Eso yo lo cambiaría Pero bueno Al hacer esta sala Me dan un montón de puntos Creo que dan 500 puntos así Es una barbaridad Oh Qué lástima, tío Siempre hay un Conte Frespenny En esta sala Adiós Lo que había en el otro Uh, eso va a explotar muy fuerte ahora Artucho no me interesa No tengo moneda, ¿eh? Ojo, cuidado, peligro Ojo, cuidado, peligro Hay que intentar limpiar cuantas alas sea posible Me gustaría coger esas moneditas también Hija de puta Una batería Que no me sirve para absolutamente nada Pues es que si no fuese por el amiguito este Que el A ver, el endemoniado Me destrozaban, ¿eh? Con la tontería Ayuda un montonazo ¡Ah! Me han dado Fuck it No quiero que me den Porque me hacen perder puntos Aparte de la vida Eh, aquí había Un corazón normal Vale, necesito llave Llave, 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 llave Y sale el tesoro Voy a seguir moviéndome A ver si encuentro A ver si no me dan la llave aquí Paso Pero si me dan aquí, bien Joder, estas alas que feas son, ¿eh? Oye, una vez que te pones por aquí Con todo el rango que tengo además ¡Guau! Confiaba en esa llave Pero venga, vamos Tenemos esto más cerca Y hay un arcade Voy a entrar al arcade, ¿eh? Voy a entrar al arcade, de hecho Me puede ayudar mucho Reventar las máquinas Bueno, el gastarme una moneda aquí Me quita punto Pero no pasa nada Reventamos esta Reventamos esta Reventamos esta mierda Me he hecho daño Pero no pasa nada Bueno, me culo ahora ¡Ah, no! Me ha quitado corazón ¿Qué cojones? Me ha quitado Pero me ha quitado corazón Azul La muy cerda La cerda máquina Venga, dame una llave, tío Alguien Una sola llave Incluso para tienda Me podría servir No he visto tienda por aquí Sí, estoy arriba ¡Ah! Qué mal Qué malos sois conmigo Os odio a todos Os odio a todos Chistaco Na a todos Na el El de este del sodio ¡Guau! Este va a petar muy fuerte Este va a petar Es muy fuerte Hijo de Pero a mí no me petes Cabrón Peta tú solo A mí me dejas No se me va a dar una mierda De objeto No me sirve para nada Hoy no me lo debería escogido Para lo poco que me va a ayudar He perdido puntos Cogiéndomelo tontamente En fin, da igual Esta es la de desafío No puedo hacerla A ver si pido llaves Y la hago Debería haber entrado Yo iba a entrar a la otra sala Aquí estamos Aquí estamos para jugarnos La verdad Aquí estamos para jugar ¿O no? Hemos venido Hemos venido a jugar Hemos venido Algiz Hombre, ha sido un poco worth La verdad Diría yo Con Algiz puedo cargarme El corazón fácil Si llego al corazón El corazón muere Sencillo Que más rápido La verdad 7000 puntos Meh Un poco Hijo de puta Estoy empezando a estar Regular Sí, sí Dame vida Me viene súper bien Me viene Vaya Genialísimo Sin esa vida No sé qué haría De verdad Lo prometo Pero No me vayáis a dar Llaves Que está mal ¿Eh? ¿Llaves para qué? ¿Verdad? ¿Para que querras despisas llaves? Pumba Y pumba ¿Ese tío dónde ha salido? Ese tío no estaba antes ¿Eh? A mí que no me engañen Muerte a todos ¡Oh! ¡Oh! The Kiss Virus Bueno No está muy allá tampoco Pero bueno Vamos así ya Contra el bot ¿De cabeza? De cabeza, ¿eh? Hombre, si pillo una llave No, si pillo una llave Voy a la tienda Que tengo moneditas suficientes Como para comprarme Algún regalito Eso es típico de tu abuela Que te da dinero Pero cómprate una chuche Pa' ti, pa' tu amigo Y te da 10 céntimos Aquí me voy a comprar Voy a comprarme una casa Y voy a invitar a todos mis amigos A una rave, ¿vale? Y ahí todo Con los 10 céntimos ahí La inflación O sea, la deflación La inflación Sí, esta sal ¿What? Os juro que es la primera vez Que veo esta sala en mi vida La cual es un poco estúpida Porque No sé Solo tengo que colocarles un explosivo Y ya mueren solo Es gracioso Porque es verdad Ala Ya muere ¡Muere! Ha tardado, ha tardado Vamos a ver qué es esto ¡Wow! Range up Más rango Todos queremos rango Este va a morir fácil Se va a morir solo Además Esta pitura va a ser buena Claro que sí Es pit down Claro que sí Tengo un montonazo de hambre A mi hijo Tengo como un huevo de hambre No puede ser eso, ¿eh? ¡Wow! Mierda, tío Muerte ¡Muerte! ¿Dónde está la sala De tienda Tiendosa? Mucho lo estoy yendo yo Pa'lante Teniendo en cuenta que Cualquier sobrío De un random Me puede matar, ¿eh? Mucho lo estoy yendo yo Pa'lante Pero bueno Aquí hemos venido Oye, voy a cambiar un poco La luz De Esto que me está empezando A molestar a ver Cómo se ve en la cámara Se ve bien, se ve bien ¡Uy, uy, 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 uy Rotar Todos muertos Todos muertos ¡Ahora me dan llaves todos, ¿no? ¡Qué majos soy! De repente Todos Corre, corre, corre ¡Ah! Déjenme Déjenme Corazón azul Corazón azul No hay corazón azul Pero hay cosas Hay cosas que pueden ser útiles Esto ha sido bien Y vamos a reventar al tonto este ¡Oh, Dios, sí! Yes, my friend Un montón de corazones rojos Que no puedo coger La, 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 la Aquí va a haber No ¿Sala secreta dónde, tío? ¿Aquí? Me la juego No sé No caigo Donde puede estar Sala secreta La verdad La super secreta Probablemente esté aquí Vamos a jugar Nola también Correcto ¡Guau! Te quiero, juego ¡Wuepale! No la he visto antes Si no Pues podría haberlo echado Bueno, pero me ha dado una llave No saltes mucho Tú no saltes mucho Tú por si acaso Tira Brinton Ahí, ahí, ahí Tira Brinton Y todo sale bien No pasa nada, tío Hijo de puta ¡Oh! ¡Se las come! ¡Pumba, pumba! Y la mosca explota también ¡Guau! La verdad es que hay un montón de bosses Que son inmunes Bueno, que tienen manera de ¡Uh! Danio Que tiene manera de contrarrestar el explosivo, ¿eh? Pero un huevo Que, por cierto, que lento estoy yendo El borrach da un montón de puntos A ver si me da tiempo y llego y lo hago Venga, voy a entrar aquí Esto da un huevo de puntos también Y está de pico madre ¡Au, yes! Me encantan Las monedas enormes estas Son lo mejorcito del juego, tío Aquí vamos La explosión es muy fácil ¡Oh! Esto sí que Este sí que se queda con el explosivo puesto Moneditas para todos ¡Uf! Me ha dado Eso puto A ver si puedo colocarle Que es que no le estoy colocando nada Ahora sí ¡Hijo de! Y ahora otra vez Moscas Es que el problema es que Fua, se están colocando las moscas Esa mierda Cada vez que Ahí está Así que explota ¡Uf! No, eso es milagro Tampoco Suéltame algo bonito Me vale El tema es que si voy cogiendo moneditas Me dan puntos Así que ahora mismo estoy pillando puntos Básicamente por estar Y tengo un daño bonito Más estable No tengo mucha vida Es cierto Pero podéis pillando pildoritas Y riéndonos un montón Y ahora va a hacer ¡Pata punchin! ¡Pum! 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 ¡A la mierda! Me encanta Me encanta este juego Más puntico Aquí ¡Uy! La llave de mamá ¡Uy! La llave de mamá Gracias Y además me da llaves Que... Eso es lo guay Y ahora me transforma en mamá Que tenía La llave Tenía las braguitas La llave ¡Ah! El bote de pildoras Vale Guay Tú mueres, ¿no? Hazme el favor Gracias Fantasmita Dios, que me va a explotar en la cara, tú Ahora ¡Dios, que explota! ¡Ah! Amnesia ¡Qué cerdo! ¡Oh, mierda! Bueno Una llave ¡Uh! Muerte ¡Muerte! ¡Muerte! Estaría bien que me saliese esa sala de demonios guay Pero estas que dices Bueno, pues GG En plan Abaddon La capita Cosas así, ¿no? Estas que ya te ries un montón cuando las ves Me ha costado matarlo, tú Al tonto ¡Ah! En serio, estas salas son horribles Bueno, si les voy pegando mierdas, no Pero... Vale Uno menos Y ahora ese Que se muere solo ¡Oh, mierda! Rompiendo rocas Que tampoco está mal, pero... ¡Guas, guas, 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 guas! Esto no va a ser fácil, ¿eh? Yo les voy pegando esta mierda Y ya saldrán ellos Y se las comerán como quieran ¡Dios! Ahí está Y sale otro ¿Será cerdo? Esto va a ser bueno ¡Ay! Lo sabía yo que iba a ser bueno Lo sabía yo Ha sido buenísima La mejor píldora del juego ¡No, hombre! Prince Young otra vez Hijo de puta Ahora no me... A mí no me la das con que soy algún Pufa, hombre, ahora Espérate I can see forever, guay Joder, no sé Será para otro lado, supongo Pero ya no llego al borrón Y de puta coña, ¿eh? ¡Ah! ¡Mierda! Soy idiota Soy idiota ¡Uh! Tan cerca de la entrada, ¿eh? ¡Hostia! Gracias por... ¡Uh! Sí, sí Tú me vas a ganar la partida Pero ya no llego al borrón Es una pena porque son un montón de puntos Los que te dan al pasártelo Que también puedes perder mucho Tal como voy Yo a lo mejor no me rentaría, ¿no? Pero... ¡Meh! ¿Para dónde está esta mierda, tío? No lo sé, armísimo ¿Para dónde está esto? Si por aquí no era... A lo mejor es para arriba Más para arriba ¡Eh! ¡Papapapa! ¡Uh! ¡Qué bonito! Ojalá un dark boom ahora Dios te imaginas que me toca un dark boom En lo de mamá y no puedo salir ¿Te ríes? Yo no me reiría nada, la verdad Ese tío no para de soltar corazones rojos Que no puedo coger ¡Ah! ¡Pero será! Encima era especial el tonto Y me ha disparado nada más a entrar Que no estaba ni formado Voy a tirarme a alguien de aquí, ¿eh? Que si no puedo morir muy fuerte Mane rápido, anda madre No me voy a coger por ahora bien ni en negativo Porque... Está aquí Está claro, si puedo meterle veneno a la gente Puedo curarme un poco Por favor Que se me va a acabar el army Durante la pelea de manajes No me... Es que no me puedo creer ¿Por qué tarda tanto en bajar, hillo? ¡De gracia! Que se me ha acabado, ¿eh? Y al final me han dado Al final me tenían que dar los cabrones Bueno, bueno, me he pillado un montón de corazones y tal, ¿eh? No voy a coger el por ahora bien ni en negativo Tío, qué hijo de puta O sea, a ver si por lo menos me dan la cabeza de Krampus Cabrón Y me ayuda... A avanzar ¡Hombre! Pero tío, esto no... Esto no es que encargas, ¿no? Una carguita Habría estado bien En fin Paso de estos ítems Aunque me pueden dar un escudito en cierto momento Pero no... No sé Me quitan 20 o 30 puntos Tampoco me hacen falta No, limpia entera Mierda ¡Mierde! Pero vamos a ir usándola todo lo que podamos, ¿eh? Realmente hay que usarla más contra el boss y tal, pero... Si podemos usarla, la usamos Porque nos va a ahorrar mucho Y ahora tengo un poquito de vida suficiente, creo yo Como para llegar al boss E intentarlo Lo que pasa es que esta gente ya quita más Pero no debería ser demasiado complicado ¿Ya? Gracias Hostia tú Hostia tú que sala Hostia tú que sala, chaval ¿Qué me ha dado? Mierda, había un tonto esto tirando a por mí Desde su cadáver asqueroso y repugnante Mierda, no debería haber cogido eso No debería Deja de soltarme corazones Que no puedo cogerme Que me da mucha pena, tío No me afectan las explosiones ¡Sal ya! ¡Pero tío! ¡Tío! No quiere No quiere ¡Venga! ¡Tío! Te ha costado, eh, cabrón Te ha costado Coño, es que el libro de inmortalidad Puede estar hasta muy de puta madre Pero no... Pero el Krampus me va a hacer Va a hacer más daño De lo que yo haría siendo ese inmortal Un poco tengo... Solo tengo una bola de carne a nivel 1 No haría tantísimo daño Vale, vámonos Venga ¡Dios! Casi me explota encima ¡Oh! Gracias, llave de mamá La llave de mamá está rota Yo ya lo digo Me tenía que dar Es que me tenía que dar el tipo Si no, no éramos felices Voy a tener que ir a... A recargar Creo que no Creo que por aquí es suficiente para mí ¿Están dando algunas balas? ¿O todas son explosivos? Porque es que no... Ya ni oigo el sonido de las balas golpeando, tío Como ves que hay aquí Han soltado una llave por allí atrás Un forget minado Pero no me interesa Perdería tiempo, creo Es que me devuelve con los puntos y tal No estoy seguro ahora mismo Pero creo que me devuelve con los puntos y tal No, mentira Se pueden conseguir más puntos con el forget minado Pero me da mucha pereza usarlo No sé por qué he hecho esto Si os digo la verdad No sé por qué lo he hecho Porque me he puesto En una situación muy jodida Y estoy a punto de morir Pero se me ha ido la pinza a un huevo Y probablemente ahora muera Porque soy idiota o algo Algo por el estilo Pero bueno Acabaré haciéndome también el... Acabaré usando el forget minado Lo que pasa es que me va a dejar sin este ítem Lo cual es una putada también Y un abadón bonito ahora En la sala del... No me digáis que no estaría guapísimo Ahora me mata esto Casi, ¿eh? Casi Fácil Abadón y yo Abadón, lo veo ¿Puedo pasar por aquí o...? No Hijo de... Hijos de... ¿Qué hijos de...? ¿Qué hijos de...? ¡Oh! ¿Por qué? Ya quiero perder Quiero perder el rank ¿Por qué? Eso nunca puede aparecer así Creía que eso estaba solucionado ya desde hace tiempo Edmund, please Quiero morir y yo Matadme Paso Es que... Paso y yo, paso Qué injusto, tío A saber lo que habría dentro encima, ¿sabes? Matadme yo donde sea, cabeza de cabra Me cago en la madre que... Lo hacen para dar por culo, ¿verdad? Lo hacen a posta, ¿verdad? Yo creo que sí Matadme a ello que me matéis Quiero morir Ahora no... No solo no muero, sino que yo primero, ¿eh? En serio, quiero morir O sea, quiero morir, pero morir luchando, ¿sabes? Como los vikingos Muerte vikinga, ellos Muerte vikinga Muerte vikinga Deja enviarme tu mierda Muerte vikinga, he dicho ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde he quedado? 1.515 de el rango Bueno, en fin No he estado mal Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡DeathPixel! ¡Cierro!